Hola que tal amigos de YouTube, soy yo Ángel Montiel y en esta ocasión vamos a hacer la revisión completamente en español del mini Type-C 4x4x4 La versión pequeña de este famoso 4x4 de la marca Type-C, vamos para allá Por fin han regresado los reviews en español en el canal de Ángel Montiel, Legan M10 Y bueno hoy les traigo esta revisión del mini Type-C 4x4 que es un puzzle y un cubo muy nuevo dentro de la marca Type-C Lo primero que vamos a revisar son sus piezas, las partes internas que lo conforman Y lo primero que vamos a notar es que son piezas completamente distintas y nuevas en el diseño de 4x4 de los cubos Rubik conocidos hasta el día de hoy Esta es la característica de las piezas en high fucking definition Y vamos a ver aquí las enormes piezas que conforman a este pequeño Type-C por irónico que parezca Como pueden ver la arista en esta zona de aquí es muy larga y ocupa mucho espacio dentro del diseño Pueden ver que tiene esta forma como de uña dentro del Type-C 4x4 que ensambla perfectamente con los centros Que estas piezas son un poco más pequeñas, que ensambla con estos pequeños centros de una manera enganchada por así decirlo Vemos aquí dos aristas Vean el enorme tamaño para un pequeño cubo como este Y pues es un diseño completamente novedoso La verdad es que no lo entendía muy bien al principio Pero después de analizarlo notas como las piezas se ensamblan entre sí Curioso que un cubo tan pequeño tenga piezas tan grandes Aristas Y centros Wow ¿no? Lo más curioso de esto es el enorme y monstruoso tamaño de su esquina Que no se puede zafar Sin la libertad que le da la pieza interna al Type-C 4x4 en su versión mini El cubo es ajustable como pueden ver aquí Está el tornillo Y el cubo es completo y totalmente ajustable Sin embargo el desempeño del cubo no es muy óptimo Y hablaremos de él un poco más adelante Y esta es su enorme esquina Que como les digo es irónico Que las piezas sean tan grandes para un cubo tan pequeño como este Aquí adentro Vamos a verla Se ve esta pieza central Muy parecida a las piezas del 4x4 Shen Shou de otras marcas Que hacen que el ensamble sea óptimo entre todas las piezas Pero no permite que la esquina salga con facilidad De hecho ni siquiera sale ¿Reduce los popeos? No, no lo hace Pero el desempeño del cubo para el tamaño que tiene Estas modificaciones Este nuevo diseño que tienen en el interior Lo hace funcionar Es realmente impresionante el diseño Y muy innovador Vamos a ensamblarlo La verdad es que el rendimiento del cubo En sus capas internas Es muy bueno y muy suave Tiene un giro parecido al del Diane MF8 Pero como acaban de ver Los pops son una locura Y ni siquiera se puede revolver de una manera fácil y práctica Los cubos de la parte interna giran muy muy bien Su capa interna Las dos capas internas giran de maravilla Y se sienten lo más parecido al Diane MF8 Sin embargo Las capas externas del Mini Type-C 4x4 Son absolutamente una porquería Y giran de una manera terrible Se atascan mucho Se traban demasiado Y ni siquiera dejan practicar Ya no digamos para Speed Solving Sino que ni siquiera dejan jugar con él La verdad es que es un cubo completamente para la colección No sirve ni siquiera para practicar un 4x4 O para aprender un algoritmo Ya que los popeos son muy constantes Y demasiado profundos Como acaban de ver Se botó más de 3 cuartos del puzzle en total Y pues no se puede ocupar para absolutamente nada Fuera de eso El cubo reacciona de una manera muy decente Por así decirlo Ajustándolo mejora un poco Y su relación en cuanto al precio Se me hace aceptable Si lo quieres para coquetear Con un Type-C 4x4 en una versión Mini Pues lo tendrás en tu vitrina Y podrás presumir de él Fuera de eso No tenemos nada que decir Bien, finalmente Lo que podemos decir De este cubo Es que no tiene un corte de esquinas como tal A la más ligera Inclinación de las capas Así sea la más mínima posible No corta la esquina para nada Y tiende a atascarse Por el desempeño sumamente malo De sus capas externas No corta la esquina Ni de manera normal Ni mucho menos de manera reversible Y la verdad es que hace muy difícil Su manejo Y el desempeño Incluso para los solves lentos O incluso de juego Que se le puedan llegar a dar Para todos nuestros suscriptores Amigos Gracias por los 800 ¿Qué digo? 800 985 suscriptores Al canal de YouTube Les dejo en la parte de la descripción El link de mi tienda Y si eres de otros países Por ahí te dejo una sorpresita Para envíos internacionales Y muchas otras cosas Te dejo un link también No olvides unirse al grupo Cubo de Rubik en México Y nos estamos viendo En los siguientes videos Muchas gracias Bye ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.